Sí, se analizó, pero hace falta más investigación, porque todavía no está claro lo que sucedió. Hay, eso sí, un gran despliegue publicitario, porque resulta que se trata de una discoteca famosa, la que han asistido personalidades del mundo artístico. Hasta yo cuando eras futbolista. Bueno, entonces por eso ha generado muchas atenciones. Entonces, es un incendio, no se puede atribuir a la delincuencia organizada sin pruebas, porque incluso el dueño habló de que nunca lo extorsionaron. Sin embargo, eso es lo que quiere utilizarse en medios, como que es un asunto de inseguridad y de no pago de piso, como coloquialmente se le llama la extorsión. Y hay que esperar. También se sabe que está asegurada la discoteca y que llevaba 18 meses cerradas por la pandemia. También llama la atención que el incendio ocurre no en la parte principal o en el frente, sino en la parte de atrás, y en la parte de enfrente es donde están las cámaras, no en la parte de atrás, que le está pidiendo a los dueños que entreguen información y han demorado en entregar la información. En fin, no hay todavía nada claro, no se puede decir cuál es el móvil, qué fue lo que sucedió. Hay que esperarnos y es muy probable que se tenga información. Estamos en comunicación con el gobernador del estado, ellos están haciendo también su trabajo de investigación y una vez que se tenga el resultado de la investigación, se va a dar a conocer. ¿Se plantearía el enviar una mayor cantidad de efectivos de la Guardia Nacional del Estado en un primer momento? No, no, no. Guerrero, lo hemos constatado en las evaluaciones que se han llevado a cabo, demostró que están bajando los homicidios. No quiere decir que no haya violencia, porque no quiero que me saquen del contexto.